En el día de hoy vamos a hacer una máquina para duplicar TNT y así poder hacer huecos enormes en nuestro mundo. ¿Esto para qué? Básicamente con esta máquina vamos a poder hacer futuras granjas, limitar un perímetro y mil cosas más. Es tan sencillo como subir a una altura bastante alta, a ver vamos a ir unos cuantos bloques, cuantos ustedes quieran. Por ejemplo, esta de aquí. Y luego vamos a romper los bloques que están por abajo, perfecto. Y a partir de aquí ponemos un pistón pegajoso de esta manera, ponemos un bloque de slime y debajo tal que nos quede algo como esto. Una L básicamente. Luego de esto vamos a hacer lo siguiente que es poner una pared por aquí en este slime y por aquí ponemos más slime. De la misma forma, como pueden ver, una L, pero pegado a lo que viene siendo esta pared de aquí. Luego, esta pared puede ser de Adokin, puede ser cualquier otro material, no hace falta que sea este mismo. Y luego, por esta zona de aquí abajo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguir una gorgonia de bruja muerta, o como era, burbuja muerta. Esto básicamente se encuentra en el fondo del mar. Debemos sacarlo con un pico de toque de seda, luego ponerlo aquí. Una vez que se quede así de seco, lo podemos volver a picar con un pico o cualquier pala, lo que tengamos de toque de seda. Y lo tenemos que colocar en este lado de aquí. Luego, colocamos una TNT aquí abajo en lo que viene siendo la pared de Adokin. Y por esta parte debemos poner la vía detectora y luego encima un carrito. De esta forma. Listo. Y así nos quedaría lo que viene siendo la máquina. Luego, vamos a hacer un mecanismo para que se active y para que se desactive. Por lo tanto, venimos atrás del pistón. Y bueno, como les estaba contando, justo se puso a llover. Venimos aquí atrás del pistón y tenemos que contar cinco bloques hacia allá. Así que bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y por aquí rellenamos una fila tal que así, menos el último bloque. Luego de esto ponemos un polvo de reston por aquí, otros por acá, como pueden ver en esta esquina. Y aquí atrás más de lo mismo, nos quedaría algo tal que así. Y luego de esto tenemos que agarrar lo que viene siendo un repetidor y darle hasta el último tick. Por aquí más de lo mismo, hasta el último tick. Y así mismo hacemos un reloj. Esto podemos agrandar y hacerlo más chico como nosotros querramos. Esta forma sería un reloj. Por lo tanto, esto se va a activar y se va a desactivar, se va a activar, se va a desactivar. Y así mismo va a ir soltando TNTs. Ahora mismo vamos a ver. Para activar esta máquina, lo único que necesitamos es una antorcha de reston. Y ser bastante rápido, que sería colocarla y quitarla. Como pueden ver, ahí va. Al primero no pasa nada. Y al segundo ya empieza a tirar TNTs. Ahí vamos. Y va a empezar a hacer un agujero bastante grande. Ahí va. Perfecto. Y como pueden ver, la máquina funciona de 10. Ahí va haciendo agujeros. Perfecto. Y así sucede. No sé si está muy fuerte el sonido. Le voy a bajar por si acaso. Y por ahí va haciendo su agujero. Y con esto podemos ir delimitando un perímetro. Esto nos va a facilitar un montón. Por ejemplo, si queremos hacer un hueco para algún proyecto y llegar hasta la Bedrock y todo aquello. Así que bueno, este sería el mecanismo. Si queremos pararlo, lo único que tenemos que hacer es quitar este polvo de reston de aquí. Y listo. Ya estaría. Y esta sería la máquina para duplicar TNTs. Y nos va a servir para futuros videos que vaya trayendo en el canal. Así que muy atentos. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Alexander. Y subo mecanismo de reston, semillas de Minecraft, entre otros. Así que sin más que decir, me despido. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.